Hola, mi nombre es Juan Carlos Maldonado, soy actor y soy quien le da vida al Príncipe, que se va a estrenar ahora en el Festival Internacional de Venecia. El Príncipe, para poner en contexto, es en 1970, es la historia de Jaime, un joven de San Bernardo que entra a la cárcel por matar a su mejor amigo, al gitano, a su amigo que admiraba. En la cárcel conoce al Potro, que es Alfeo Castro, que es el recluso más respetado del lugar y con él establece un vínculo de afecto, un vínculo en todo sentido. Se revela de Jaime una necesidad de cariño y de respeto y de poder. Un chico solitario, bien salvaje creo yo, es una buena palabra, bien silvestre quizás, y con un mundo interno muy profundo. Un chico con muchas necesidades emocionales, pero que en la película va descubriendo un mundo nuevo, va descubriendo el amor, va descubriendo el afecto, va sintiendo que pertenece en un lugar. ¿Y cómo fue la construcción de este personaje? Fue un proceso bien largo. Cuando el director me llamó a trabajar en la película, pasaron nueve años, entonces él me había visto en la escuela de teatro. Me presentó este proyecto, que es un texto de Mario Cruz, y lo encontré muy complejo. Dije, ¿cómo se llena esto? ¿Cómo se le da vida a Jaime, a este personaje? Y fue una construcción de mucho tiempo, en colaboración siempre con el director, una persona que me guió muy bien en el proceso, y fue un cambio radical. Para mí fue un cambio físico, un cambio mental, fue un cambio en todo sentido. Con Sebastián, como te comentaba, nos conocemos hace mucho tiempo. Cuando él me descubrió de alguna manera, me vio en el teatro, me esperó a la salida del teatro, me dijo, te tengo que presentar esto porque te veo en El Príncipe. Fue una relación siempre desde el cariño, el afecto, del cuidado. Él me cuidó mucho en la película. Es una película compleja y necesitaba contención. De alguna manera, él, con todo el equipo, me dieron ese cuidado. O si no, creo que yo no hubiese hecho la película, porque necesitaba alguien que esté ahí. Y con Alfredo fue una experiencia hermosa, de verdad. O sea, es un tremendo compañero, una persona muy profesional, es un tremendo referente. Entonces uno lo ve y dice, bueno, Alfredo Castro. Es un placer trabajar con él. Honestamente, es un placer trabajar con Alfredo y con todo el equipo. O sea, con Gastón, con la Paula Volpá, con todos los actores, el equipo que está atrás, el tremendo equipo humano. Fue una muy linda experiencia. Que estén en Venecia, es un tremendo regalo. Pasó mucho tiempo, costó mucho sacar esto adelante, la película. A pura fe, a puro amor, se sacó esto. Y es un sueño también, de alguna manera. Llegar a un festival de esta magnitud, como Venecia, es realmente un sueño. Espero que sea una experiencia linda. Quiero disfrutar lo máximo.